producciones brian récords internacional lo mejor en audio y vídeo la presencia también acá quien has hecho posible para que esté ángelo jiménez el solitario de la música nacional estará por acá no cierto gracias a la gentil auspicio de la señora blanca cecilia tenés acá y luis humberto chabla desde nueva york queens no es cierto muchas gracias a ellos de ese saludo a la distancia que hacen posible que el próximo artista este acá no es cierto para seguir disfrutando y gozando no se preocupe tenemos los ritmos para rato siga nomás calentando motores no chéverísimo entonces seguimos acá disfrutando con la buena música seguimos festejando a nuestro patrono el señor de andacocha estamos listos entonces menos palabras más música y honor de presentar nuevamente acá en el escenario a ángelo jiménez el solitario de la música nacional cuando usted diga dice buenas noches blanca cecilia que está al fondo por favor ven un poquito más acá ven un poquito más acá señor lo más alegre los días de la semana trabajo sábado en la noche canto ¡ay caramba! domingo el día duermo ¡ay caramba! así es la vida del pobre caramba ¡ay caramba! ¡ay caramba! ¡ay caramba! Dando la vuelta bailemos caramba hay que bailar y gozar a Ay caramba, chula vida que se viene Ay caramba, de muerto como el gusano Ay caramba Es así que sí La fiesta y así termina Ay caramba, todos contentos gozando Ay caramba ¿Cómo le está pasando? Es así que sí Siga pasando Está rico Ándela, mujeres Sí señor Báilalo Ándela, María Rosita Ándela, mi linda guamita Ándela, corazóncito Ándela, mi linda brosita Ándela, María Rosita Ándela, mi linda guamita Ándela, corazóncito Ándela, mi linda brosita Esa bombita más grande Esa bombita más grande Eso Tus ojos son los luceros Que iluminan mis senderos Venga a mi lado, Rosita No seas mala, mi cholita Tus ojos son los luceros Que iluminan mis senderos Venga a mi lado, Rosita No seas mala, mi cholita Voy a morir, Rosita Venga a mi lado, Guamita Venga a mi lado, Guamita Mi corazón me palpita Por tu amor, mi linda Rosita Voy a morir, Rosita Venga a mi lado, Guamita Mi corazón me palpita Mi corazón me palpita Por tu amor, mi linda Rosita Voy a morir, Rosita Venga a mi lado, Guamita Venga a mi lado, Guamita Mi corazón me palpita Por tu amor, mi linda Rosita Guamita Li todas y a mi lado, Guamita Oiga mi suegrita, bien coloradita Como manzanita, que lita su hijita Oiga mi suegrita, bien coloradita Como manzanita, que lita su hijita Oiga mi suegrita, bonita su hijita Como una rosita, bonita rojita Oiga mi suegrita, bonita su hijita Como una rosita, bonita rojita Oiga mi suegrita, déme su hijita Para yo casarme en esta fiestita Oiga mi suegrita, déme su hijita Para yo casarme en esta fiestita Bonita guambrita, bailemos juntitos En esta fiestita, bien abrazaditos Bonita guambrita, bailemos juntitos En esta fiestita, bien abrazaditos Bonita guambrita, bailemos juntitos Oiga mi suegrita, bien abrazaditos Oiga mi suegrita, déme su hijita Para yo casarme en esta fiestita Oiga mi suegrita, déme su hijita Para yo casarme en esta fiestita Como el agua te vas Como el agua te vas Como el agua te vas A otro manantial Dame por última vez Dame por última vez Dame por última vez Agüita de tu boquita Agüita de tu boquita Como el agua te vas Como el agua te vas Como el agua te vas A otro manantial Se acabó el amor Que tenía contigo Todo ha terminado Ya no soy tu amigo Se acabó el amor Que tenía contigo Todo ha terminado Ya no soy tu amigo Ahora solo quedan Hueles desengañas Después de quererte Después yo de amarte Hace varios años Tú me despreciaste Yo no sé por qué Yo no sé por qué De mí te olvidaste Por otro querer Pero no lo creas Ni tampoco pienses Que tú a mi lado Ahora solo quedan Ahora solo quedan Hueles desengañas Ni tampoco pienses Que tú a mi lado Ya no has de volver Pero no lo creas Ni tampoco pienses Que tú a mi lado Ya no has de volver Pero venga para acá Pues está ahí ¿Qué es eso, hombre? En mi tierra Eso no se vale Regálame otro más Por acá, por favor Tranquilo, amigo Vamos a seguir gozando Vamos a seguir bailando Pero ustedes lo ponen El sabor Que fue antes Que a ustedes Los multes Regálame más Eso, sí Suéltale, maestro Cachorro Eso sí, señor Así se baila Así se bailará nuestro Ay, qué rico Eso Bailará nomás Con sabor Con sabor Eran dos hermanas Que a mí me quisieron Y las dos tenía Corazón sincero Hasta por mi suegra Soy el más querido Será porque a ella También yo la quiero Y otra colorada Y otra colorada Ay, la colorada Es mi enamorada Y la rosalita Es mi cuñadita Ay, la colorada Es mi enamorada Y la rosalita Esa es mi cuñadita La que le pone el sabor Eso Báilalo, mi linda gente Ecuatoriana Que vive el señor De los milagros Que vive el señor De la rocha Ay, qué buena moza Es mi cuñadita Mucho más hermosa Ay, qué su hermanita Ay, qué buena moza Es mi cuñadita Mucho más hermosa Ay, qué su hermanita Sin la ley de ahora Me lo permitiera Cuñada y hermana Yo me lo llevará Si este presidente Me lo permitiera Cuñada y hermana Yo me lo llevará Ay, cuñada y hermana Esa es mi cuñadita Mucho más hermosa Ay, qué su hermanita Sin la ley de ahora Me lo permitiera Cuñada y hermana Yo me lo llevará Sin la ley de ahora Me lo permitiera Cuñada y hermana Yo me lo llevará Y se va la cuñadita Sí, señor Todo desde la gente Más alegre Que vive el señor De Andacocha Hace las botellitas vacías Vamos a chupar A tomar agüita Después del saludor Que nos dimos Sí, señor Sáltale, maestro Agua de veneno Agua de veneno Me voy a tomar Porque a mi guambita Me quiere quitar Agua de veneno Me voy a tomar Porque a mi guambita Me quiere quitar Yo la he querido Con el corazón Ella es mi alma Mi primer amor Yo la he querido Con el corazón Ella es mi alma Mi primer amor Por el que asistaba Me salgo a pasear En este bello campo Me pongo a llorar Por el que asistaba Me salgo a pasear En este bello campo Me pongo a llorar Y yo estaba Allá en la tumba Ya tengo a llorar Y si tú me dejas Y yo estaba Allá en la tumba Me voy a encontrar Dándole a la besita Bien movidito Bien movidito Eso sí Lleva la mano A los devotos Del señor de Andacocha Arriba esa manito Agua de veneno Agua de veneno Me voy a tomar Porque a mi guambita Me quiere quitar Agua de veneno Me voy a tomar Porque a mi guambita Me quiere quitar Yo la he querido Con el corazón Ella es mi alma Mi primer amor Y yo la he querido Con el corazón Ella es mi alma Mi primer amor Es así Por el que asistaba Me salgo a pasear En este bello campo Me pongo a llorar Porque mi cariño Solo va a dejar Y si tú me dejas Y ya está con usted Allá en la tumba Ya tengo a llorar Y si tú me dejas Y ya está con usted Allá en la tumba Me dejo encontrar Dando la vueltita Dando la vueltita Dando la vueltita Y ni pensó que dos Volverá tal vez Un día otra vez A mi corazón Y a mi pueblo también Blanquita te me saca Blanquita te me saca Allá en la gran manzana Que vive el señor de los milagros El señor de la cosa ¿Dónde están los devotos? Los devotos Las manitos arriba Con las manos arriba Los devotos Eso Con las bolitas Solo me dejó Solito Sin su amor Se alejó de mí De mi pueblo también Solo me dejó Solito Sin su amor Se alejó de mí De mi pueblo también Y mi corazón No para de sufrir Esperando está Que vuelva junto a mí Ese atardecer Cuando partió el avión Una sensación En mi pecho quedó Ese atardecer Cuando partió el avión Una sensación En mi pecho quedó Volverá tal vez Un día otra vez A mi corazón Y a mi pueblo también Recuerdos Mil recuerdos Dando la vueltita Con sabor Vamos a ver La gente que se ha cansado La gente que baila La música nuestra Sabe de lo que hablamos Y sabe lo que hacemos A ver Sabe lo que hacemos Solo manos arriba A los mujeres Las manos arriba A las mujeres ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Los hombres más mandarinas Ya muy bien Eso No se resientan Ellos van a tener Un premio Cierto Regálame los premios Para regalar todo Quiero regalar todo Ahorita mi mano Eso ¿Cuántos tenemos por acá? Eso Tráelo nomás Tráelo todo Eso Suéltalo maestro Los que no han cogido Su recuerdo Antes que se acabe Hasta ahorita Vamos a pasar a regalar Con toda confianza Venga nomás Personitas adultas Nada más Sí señor Ahí viene mi compra Que linda está Que linda está Ahí viene mi compra Que linda está Que linda está No es un mini pal Que linda está Que linda está No es un mini pal Que linda está Que linda está Eso Venga A una personita más Que linda está A una personita más Le manda un kilómetro No deje yo Le voy a ir a dar allá Venga nomás Para acá Con toda confianza Tranquilo Eso Ya no hay más Esto es todo Todo Regálame todo Por favor Eso Vamos a ver Alguna personita Véngase por acá Ahí viene mi compra Que linda está Que linda está Ahí viene mi compra Que linda está Que linda está No es un mini pal Que linda está Que linda está No es un mini pal Que linda está Que linda está Tenemos 10 ejemplares A la personita que al fondo A ver La gente detrás del fondo Tu mamita dice Que pronto me case Porque ella me ha visto Contigo cholita Ahí viene mi compra Que linda está Que linda está Ahí viene mi compra Que linda está Que linda está No es un mini pal Que linda está Que linda está No es un mini pal Que linda está Que linda está Ey mujer Todito eso es Tuyo ¿Será de verdad? Yo yo Ahí viene mi compra Que linda está Que linda está Ahí viene mi compra Que linda está Que linda está No es un mini pal Que linda está Caliente está, es un minivalda Caliente está, caliente está Para mi gente de San Juan De Guadalceo A los años, a los tiempos Tu mamita dice Que pronto me case Porque yo te he visto Contigo cholita Al viernes de mi gombra Caliente está, caliente está Al viernes de mi gombra Caliente está, caliente está Es un minivalda Caliente está, caliente está Es un minivalda Caliente está, caliente está No hay trago En señalitas A ver, nos quedan cuatro Cuatro personitas más Al viernes de mi gombra Caliente está, caliente está Es un minivalda Caliente está, caliente está Es un minivalda Caliente está, caliente está Salón y sabor Dos Vamos Y si no se casa Y si no se casa Se divorcia ¿Dónde está la gente alegre? Con las manos arriba 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 Esa Toma sabor Desde Brian Producciones Internacional Sin darte cuenta De quien te amaba ¿Quién te adoraba? ¿Quién te adoraba? Mujer infiel Sin darte cuenta De quien te amaba ¿Quién te adoraba? Mujer infiel Que en tu cariño Para verte más Eso Sin darte cuenta De quien te amaba ¿Quién te adoraba? ¿Quién te adoraba? Mujer infiel Sin darte cuenta De quien te amaba ¿Quién te adoraba? Mujer infiel Pongale alegría Pongale el sabor Aquí mi vida En mi corazón Pero que triste Fue al decirte Que en tu cariño Como un capullo De rosa Y mi niña Eres preciosa En tu piel domingo Haré realidad Tus sueños Entraremos a la isla Producción Brian Records Internacional Ofrece servicios De estudio De grabación Pistas Amplificación Artistas DJ Animación Filmación Fotografía Mezclas en audio Y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa De grandes Contáctanos ahora mismo 099 821 561 Estamos ubicados En la calle 3 de noviembre Y Bolívar Cañar Ecuador Porque Producciones Brian Records Internacional Estará Comandando Tu fiesta ¿Verdad?